bienvenidos amigos a tu canal repara todo por ti mismo muy buenas tardes es un gusto saludarlos de nuevamente ahora vamos a empezar a a trabajar en un cambio de brecas traseras de un modelo toyota corolla le 2007 vamos a empezar por retirar la tapa para retirar la llanta ahora porque empezamos por aquí ustedes pueden ver la tapa presenta seis tornillos en la parte del centro y uno más en la aquí en la orilla pero quiero decirles que estos seis tornillos que están aquí son ficticios sólo están de lujo el único que es real es este vamos a utilizar este tipo de herramienta es una herramienta de estrella que pueden ver puede utilizarlo con una racha regular en este caso yo utilizo una extensión especial para poder anclarlo a la pistola de impacto lo coloco en revista y retrocedo y quito como les dije anteriormente estos tornillos sólo son la figura de los tornillos son ficticios ahora una vez que lo tenemos podemos ver que tiene seis tercas especiales no utiliza no utiliza dados regulares utiliza un dado especial en cierto caso cuando ustedes compran el vehículo el fabricante les dará el dado especial o donde compren las llantas ustedes deciden poner ese tipo de especial para que no se los roben la diferencia entre un dado este dado especial y este dado como es que no tiene donde donde insertar pero esto lo pueden unir ustedes aquí pueden buscarse un dado cuadrado donde puedan ponerlo y se aseguran de que el que pone bien para que no se vaya a dañar la y el tambor es práctico es fácil de remover ustedes le dan unos pero principalmente se aseguran de que su carro no tenga el freno de mano porque si el carro tiene el freno de mano no va a salir repito si su carro tiene el freno de mano no va a salir el tambor tienen que retirar el freno de mano poner todos los elementos de seguridad su gato y tengo una torre del otro lado y y tengo estos dos obstáculos para que no el carro no corra hacia el frente así siempre lo que deben ustedes visualizar es tener siempre los elementos de seguridad le dan un golpecito para que suelte y después miren solo sale ya una vez que lo tenemos ahí vamos a empezar visualizando cuáles son las partes a quitar y yo les voy a ir mostrando paso a paso qué parte es la que deben ir ir quitando por los momentos cuando esta muy sucio vamos a agregar un poco de limpiador para ir retirando el sucio del tambor del vehículo ponemos unos trapos agregamos suficiente líquido y si podemos ver que este estos frenos si deben ser reemplazados porque están ya están gastados ya estos frenos si están bien gastados así que es lo que sigue entonces pueden ver lo primero que vemos un ajustador ahí que es el primero que vamos a desajustar para que quite presión entonces continuamos con esta parte de aquí vamos a empezar a quitar lo que es el lado izquierdo del vehículo si podemos ver todo el sistema yo les recomiendo que tomen una fotografía de todo el sistema como va para que no se les olvide vamos si ustedes pueden ver a medida de que se ha ido gastando aquí en esta parte de acá ustedes pueden ver que el regulador está abierto así que vamos a cerrarlo para que nos haga menos presión y sea más fácil quitarlo esta pieza que está aquí vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla aquí así a ver si podemos poner un poco más de luz vamos a abrirlo para acá hacia el frente para poder con un desarmador girar a girar en esta posición es como lo vamos a hacer así que ha sido a inicio nuestro cambio de frenos vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a cerrar totalmente lo abrimos y le damos nos aseguramos que vaya cerrando a medida de que va abriendo va haciendo menos presión ya con esa parte yo creo que ya es suficiente para poder retirarlo vamos a empezar por retirar nuestro primer resorte que sería de aquí de la parte de abajo incluso mejor empezamos por aquí a medida de que se va aflojando todo es más fácil como les dije anteriormente tienen que tomar una fotografías y guardar las piezas en un solo lugar para que así se vayan acordando de las piezas que hay que poner estos son los candados que vienen de la parte trasera aquí juntos todos juntos todos para que sepan de dónde vienen a dónde van decidimos sacar el resorte de abajo para facilitar sacar el resorte de arriba ustedes pueden ver siempre siempre causa problemas tenemos un resorte aquí un resorte ya atrás adelante atrás tenemos dos resortes a medida de que vayamos sacando uno a uno podemos ir adelantando en el trabajo ya casi está casi está casi ya lo tenemos fuera ahí está ya lo sacamos sacamos el resorte de arriba y ahora vamos a sacar el resorte de atrás así que lo retrocedemos y lo empujamos ahí salió ya tenemos nuestro resorte fuera una vez que ya ha salido buscamos la parte que va aquí miren esta es la nueva y en la misma posición como está vamos a sacar y vamos a poner porque si usted le cambia de posición no va a encajar volvemos a colocar seguro nuevamente le metemos un golpecitos para que entre ahí está ya entró y ahora lo bajamos con el dedo y lo presionamos con la pinza para volverlo a cerrar otra vez una vez que está cerrado que quede cerrado totalmente sellado aquí lo tenemos este es el que va a ir en esta en esta posición de arriba de la posición y buscamos nuestro otro zapato de freno que es el que va en esta posición colocamos este es el que se salió de aquí entonces vamos a ponerlo de regreso vamos a estirar el cable en una posición que podamos meterlo este siempre he puesto un poquito cuando lo sacamos no se sale puesto un poquito volverlo a meter bueno ya logre meter este de verdad me llevo mucho tiempo poder meterlo la razón por la que tuve que parar el video porque eso me va a llevar mucho tiempo pero es la manera en como va si pueden tener una persona adicional que les pueda ayudar para que ustedes puedan alargar el resorte hacia atrás y que alguien les ayude a meter tuve que pedir esa ayuda porque solo se estaba haciendo difícil bueno ahora pasamos a poner la otra parte del zapato de frenos y tenemos el resorte trasero ya para que vaya quedando es más fácil ponerlo así para que ustedes vayan viendo como va incluso incluso lo podemos poner así de esta manera ahí esta podemos ver que es el resorte que va por la parte trasera y acomodamos el zapato de freno una vez que lo tenemos en esta posición venimos y lo presionamos hacia hacia adentro lo vamos buscando a anclar a lo que es alrededor cilindro lo vamos acomodando una vez que hemos acomodado si se pueden fijar en el primer hoyo y en el en el último hoyo este es el lado izquierdo la breca trasera y colocamos el resorte en la parte de abajo que es el siguiente pero antes de hacer eso vamos a poner nuestro regulador que necesitamos meterlo más hasta el fondo para poder trabajar con él así que empezamos a meterlo fácilmente aquí para que no nos dé problemas al momento de meterlo recuerden que este va en esta posición así este enganche aquí y este es para el seguro entonces lo metemos de este lado que queda aquí y abrimos un poquito la breca de este lado para que podamos para que podamos meterlo y abrimos un poquito el otro para adelante y ahí queda y volvemos a acomodar nuestra breca por la parte de abajo y una vez que tenemos el seguro puesto entonces pasamos a poner los otros seguros que vienen por la parte de atrás estos seguros entran en esta posición ustedes pueden verlo ponemos nuestro resorte ponemos nuestro resorte esto va hacia la parte de abajo miren nos aseguramos que que pueda que pueda entrar la punta ahí está una vez que entre la punta una vez que entre la punta metemos el dedo por la parte trasera para que no para que no se el pin no se corra ok ahí está ahí está nos aseguramos que que quede en la posición que debe de quedar tenemos puesto el primero ya lo tenemos puesto aquí ahora vamos a colocar el segundo de la misma manera colocamos el pin por la parte trasera colocamos nuestro resorte y siempre hacia la parte de abajo buscando atinarle al pin vamos a pasar a colocar lo que es el siguiente resorte que es el de la parte de abajo lo jalamos a presión metemos y lo vamos jalando hasta que llegue ustedes pueden ver ahí está ese es el el resorte de la parte de abajo ahora pasamos con el resorte de la parte de arriba ustedes pueden ver va a ir aquí así y va anclado todavía nos falta el seguro te invito que te suscribas des like y comentes ahora pasamos a poner el seguro ahora ya lo tenemos aquí y pasamos a poner nuestro resorte a veces podemos utilizar una pinza o podemos utilizar un armador que nos permite llegar más fácilmente como aquí aquí ya llegamos eso sería aquí ya lo tenemos todo armado ahora vamos a pasar a probar el tambor ya una vez que que lo hemos seguido presionando entonces podemos ver que hay una fisura aquí le metemos el desarmador aquí y ya va ahí va saliendo ya salió este es el candadito que hay que meterle entonces removemos esta parte de aquí si el caso sea necesario pero como no es necesario no la vamos a remover se queda en esa posición y ahora para colocarla en la la parte de la breca nueva para ir en esta posición ustedes pueden ver se aseguran miren colocan colocan nuevamente el seguro y si el seguro todavía está un poquito ya que salió a presión necesitan abrirlo lo abren despacito que no se vaya a dañar de manera que se abra para que pueda entrar fácilmente si ustedes ven que todavía no entra verdad entonces pueden pueden ponerlo en esta posición así aquí así hacia adentro de la pinza y pegarle un un poquito hacia hacia adentro para que vaya abriendo de manera de que de que nos entre fácilmente este tiene que entrar fácilmente ok lo colocamos por lo general por lo general siempre nos va a dar un poquito de problemas lo ponemos en su posición y le damos unos unos golpecitos para que entre miren una vez que ya ha entrado lo agarramos pues la punta lo apretamos con las pinzas picudas lo agarramos lo agarramos lo agarramos a una posición donde podamos apretar ahí está miren ahí quedó ahí quedó ahí quedó apretado ya cerró esta es la posición que nos va a quedar una vez que tenemos esta parte entonces tenemos aquí todo ordenado todas las partes como como deben ir para no perdernos y les sugiero que tomen fotografías antes de removerlo para que así se puedan recordar en caso de que se les olvide cómo va una de las piezas ya tenemos esta y la otra pieza va en esta posición ahora pasamos a poner lo que serían los los resortes le damos una limpiada a los resortes pero una limpiada todas las partes de una sola vez este es el resorte que va por la parte de atrás va anclado aquí en el primero y va anclado aquí en el segundo y este es el que va enfrente y aquí tenemos el regulador que también le vamos a dar una limpia para que para que podamos ponerlo ponerlo bien el regulador va a ir en esta posición esta va a ser la posición del regulador bueno ya que tenemos aquí el regulador vamos a a pasar a armar poco a poco este que tenemos aquí es el seguro que va anclado en este lado de acá este es lo bonito de la mecánica que este es como un rompecabezas hay que fijarse que todo vaya quedando donde tiene que ir y vamos armándolo de paso a paso para que nos vaya quedando así que empezamos primero por meter nuestro nuestro resorte trasero que es el que vamos a empezar a poner para que ya vaya agarrando forma nuestra nuestro trabajo ustedes pueden ver colocamos el primero en el primer hoyo y el segundo aquí en el segundo hoyo y le vamos buscando la posición para que ya vaya quedando una vez que hemos puesto nuestras puntas como esta de las de las brecas viejas cada una en el wheel cylinder y estas como podemos ver van en la parte trasera de aquí este es el lado derecho del vehículo por eso que tiene una forma especial de ser ahora vamos a poner nuestro regulador cerramos el regulador para poder ponerlo fácilmente recuerden que este va en esta posición que entre siempre nos da un poquito de problemas para poder ponerlo ahora este lo vamos a colocar en esta posición aquí así que entre y nos aseguramos que ancle y una vez que ancle podemos ver ahora vamos a retirar con fuerza el freno hacia atrás para que pueda entrar lo sacamos de su lugar y lo colocamos ahí esta y ahora lo volvemos a poner por la parte de abajo ahí queda se pueden ver ahí lo tenemos ahí lo tenemos dentro ahora venimos y tenemos el siguiente que sería el resorte grande entonces es el siguiente que vamos a poner una vez colocado tienes que asegurar fíjate como se ve tiene aquí la ranura donde va a entrar el seguro que es el que detiene el regulador para que no regrese a medida de que se va gastando el zapato de freno se va abriendo se va abriendo y este va a detener este es el que detenga para que no se no retroceda entonces lo pasamos a colocar vamos a colocarlo de esta aquí fíjate bien va aquí así y anclase colocarlo esta manera aquí así ahí queda así es como debe de verse y ahora una vez puesto esto podemos pasar a poner lo que sería nuestro resorte ahora ponemos nuestro resorte que es aquí en este agujero de acá fíjate bien lo anclamos acá y con una con una pieza picuda le damos lo estiramos hasta que podamos alcanzar este pero vamos a hacer una cosa antes de empezar antes de hacer este trabajo vamos a colocarle los los candados para que ya no se nos mueva el sistema de frenos que serían estos candados que vienen por la parte de atrás este ya no va a permitir que que se nos mueva ni para arriba ni para abajo miren aquí está uno ponemos el otro aquí ahí está estos traen unos unos resortes pueden ver y traen sus respectivos cantados así que ahí está vamos a tener que meterle un poquito de presión para que podamos meterlos vamos a ver si podemos utilizar este pinza esto si va a ser un poquito batalloso siempre los frenos traseros dan dan un poquito de problema vamos a buscar la forma de como ponerlos como les sigo diciendo esto es una de las cosas que da un poquito de problema por ponerlo para atrás realmente tienen que tener paciencia para poder ponerlo se aseguran de que de que el pin entre de que el pin este derecho vamos a poner el pin de esta manera colocamos y lo buscamos y una vez que esté ahí giramos buscamos la manera de girarlo lo presionamos por detrás para que no se nos vaya no se nos vaya hacia atrás que esté bien acomodado por la parte trasera y una vez que entre lo acomodamos utilizamos nuestras pinzas de presión para poder meterlo bien y asegurarnos que que no se nos vaya por la parte trasera que no se nos mueva o que se nos mueve es ahí donde nos está acostado ustedes pueden estar viendo nos está dando problemas lo giramos y ahí está ahí lo tenemos y seguimos con el siguiente y con el otro de la misma manera colocamos la posición tiene que ir hacia como ven así con la parte ovalada hacia atrás nos ubicamos tratamos de nos aseguramos que estamos en la parte correcta y lo giramos miren ahí ya ya entró hincha de entrada le damos un giro metemos un poquito de presión ahí está ya casi anclo ahí está ya lo tenemos ahí ahí solo nos aseguramos a moverlo ya una vez que que ya está ahí ya tenemos este pasamos a poner nuestro resorte largo de la parte de arriba y vamos a tener que hacerle un poco de presión para que entrar donde tiene que entrar e incluso vamos a tener que hacer algo más acá bueno antes de colocar nuestro resorte de la parte de arriba vamos a colocar el de abajo que es el que nos va a dar mucha facilidad de ponerlo ya que todavía no no aprieta ahí está ya lo tenemos ahora sí nos vamos a poner nuestro resorte de la parte de de arriba aquí es la que es la que vamos a colocar una vez colocado nuestro resorte de la parte de abajo no se confunda que son dos resortes largos pero el más largo va aquí en la parte de aquí arriba este va a enganchar aquí donde está nuestro seguro y vamos a agarrarlo con una pieza con una pieza ustedes pueden ver aquí lo tenemos y es el que va a enganchar a esta parte de aquí así que tratemos de que no se nos vaya a salir esta pieza de aquí y poder y lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer para que lo puedan ver bien 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 aquí está el resorte y tiene que entrar a este tiene que entrar aquí a esta área de aquí así que lo lo vamos a jalonear en este caso en este caso yo necesito acercarlo que no se me vaya a salir esta pieza de aquí y poder jalarlo jalarlo con presión acomodamos la pieza nuevamente de donde tiene que ir ahí lo tenemos ya ahora sí ahora pasamos a meterle presión para que podamos anclarlo bien realmente esta pieza no me está ayudando mucho necesito una una pieza de presión que me pueda ayudar en este caso porque se me está resbalando la el lo que es el se me está resbalando la punta del de resorte con paciencia vamos a buscar la forma de de poder meterlo ahí está ya con un desarmador como lo vimos ya entró nos aseguramos que todos ten todos los componentes en su lugar podemos ver están todos los resortes incluidos el resorte abajo el resorte de arriba el resorte trasero te invito que te suscribas des like y comentes tenemos nuestro regulador tenemos los asegurando que los que los seguros estén bien puestos como que pueden ver miren para que no se vaya a salir nada y entonces amigo eso ahora tocará hacer la regulación la regulación vamos a ir abriéndolo vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo lentamente la regulación se hace desde aquí si ustedes pueden ver este lo van a girar van a bajar con un desarmador este de aquí que este es el seguro de aquí lo bajan y con este le dan hacia acá hacia adelante es la manera como lo vamos a hacer lo bajamos lo bajamos un poquito y le damos hacia adelante de manera para que ya vaya se vaya abriendo y cuando una vez que ya podamos armar este de aquí aquí pueden ver trae una goma miren aquí trae una goma que se puede retirar y se puede regular metiéndose un desarmador desde esta parte de aquí en caso de que ustedes necesiten regular en caso de que ustedes necesiten regular su parte trasera entonces de aquí miren aquí viene el desarmador ustedes pueden ver aquí está aquí está y aquí está el pin para regular ustedes regulan su llanta miren ahí lo tienen ahí lo pueden ahí lo pueden ahí le pueden dar para regular su llanta entonces así que pasamos a regular regulamos hasta cierta parte porque tiene que entrar el tambor entonces el tambor una vez que entre el tambor y una vez que colocamos la llanta terminamos de regular este tiene que apretar de esta manera así a medida que ustedes van regulando conjunto con el tambor porque no se puede regular así nada más aquí pueden abrirlo hasta cierta parte pero para regularlo bien hay que tener el tambor puesto para que apriete apriete bien y ya podemos hacer girar la llanta y si miramos que la llanta cuesta que gire un poquito ya lo tenemos listo ahora si gira fácilmente todavía no está listo como les dije vamos a regularlo hasta cierta parte ahí va ahí va abriendo yo quiero que ustedes miren aquí el engranaje miren aquí esta es la parte donde va donde va abriendo mira donde va abriendo ponemos nuestro tambor si ven que el tambor ya no queda esto lo quería mostrarles miren entonces le bajamos un poquito nada menos que para bajarle como lo como en el principio le bajamos un poquito al al candado y le damos hacia adelante y vamos probando vamos probando vamos probando vamos probando miren todavía le falta un poquito más abrimos el el candado como ven haciendo ahora pasamos a poner nuestro tambor que entre ajustado ahí está ya se entró nuestro tambor una vez que nuestro tambor ha entrado entonces probamos y cuando vayamos a a regular por la parte de este va a ser en esta posición vamos a darle a que si hacia abajo hacia abajo para que vaya apretando entonces pasamos a poner la llanta para poder hacer nuestra regulación ya una vez que hemos colocado nuestra llanta que ha sido la llanta ya colocada necesitamos regularla entonces la forma como la vamos a regular va a ser por la parte trasera de aquí aquí está aquí pueden ver ese agujero que está ahí está protegido por por esta gomita así que retiramos la gomita por la parte trasera y con un desarmador empezamos a a regular entonces vamos a a regular de esta forma dándole hacia abajo pero necesitamos ver en que parte está la el regulador y entonces empezamos a darle hacia abajo metemos el desarmador de esta manera y le damos así buscamos el regulador porque no lo alcanzamos a ver entonces y esto tiene que quedar con un poquito un poquito apretado no mucho ni tampoco tan flojo vamos a pasar a regular ya una vez que hemos regulado nuestra llanta así es como tiene que que verse miren que no quede ni muy floja ni muy apretada es la manera como como debe de quedar bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado y espero que les sirva deseo que pasen una feliz tarde recuerda amigo cuida siempre tu auto y así dará lo mejor te sigo